Y si no la atienden, nos dice y nosotros le hacemos llegar la queja. Por favor, con mucho gusto, claro. Apoyos especiales para las personas de la tercera edad, le pregunta Ileana Barajas. De la misma manera, es con las personas de la tercera edad las que se pueden referir tanto a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social como a Cedesol. Gobernador, dos cosas rapidísimas, Agua Prieta y el ahogado. Pero, ¿cuándo comienza Agua Prieta y qué va a pasar con ese aspecto tan importante que es el manejo de los lodos, tanto de Agua Prieta como del ahogado? Ese es otro tema también, digo, del proceso que se llevó. Si era el proceso y el lugar de los lodos, se encontraba en una zona de amortiguamiento ambiental. Entonces nos encontramos con ese problema. Hoy lo que vamos a hacer es un proyecto para trasladar los lodos a otro lugar donde, bueno, será más costoso, pero nosotros no podemos infligir la ley y sobre todo debemos de tener un crecimiento ordenado, cuidar nuestras zonas naturales protegidas. Y en este sentido estaremos alrededor de cuatro meses ya operando la planta de Agua Prieta. Ya tenemos inclusive pruebas, pruebas que han dado buenos resultados. Entonces estaremos preparados alrededor de cuatro meses. Gobernador, una cosa casi casi personal. Un señor que a los 40 años ocupa el cargo público más elevado que un jalijín se pueda aspirar. ¿Qué le falta? Tiempo, tiempo es lo que me hace falta para cumplir con muchas de las tareas que tengo al día. A Marta le gusta preguntar a futuro, o sea, y ya lo vea usted que ha sentado ahí en la silla presidencial. Sí, totalmente, totalmente. Estamos concentrados 100% en esta tarea, vamos empezando. Así que no nos distrae absolutamente nada. Hoy me siento pleno, me siento sólido, sé hacia dónde llevar al Estado, sé qué es lo que quiero personalmente, qué es lo que no quiero. Y hoy estoy entregado a tiempo completo a esta alta responsabilidad que me dieron los jalijíenses. Te piden, por favor, que informes sobre la existencia de vacunas contra la influenza que se agotaron. Bien, aquí está el secretario de Salud, para eso mismo lo invité, para que pueda darnos con claridad en qué estado nos encontramos y cómo se están distribuyendo estas vacunas. Muchas gracias. Gracias. El tema de las vacunas obedece principalmente a que existe una distribución al interior del Estado. El día de hoy se van a recopilar. A partir de las 11 de la mañana de este día van a estar concentradas en la clínica número 3 y ahí vamos a poder estar aplicando la vacuna. Quiero con esto de alguna manera también agradecer la respuesta de la población de Jalisco, porque si habíamos tenido un atraso en la administración de la vacuna es porque la gente no acudía a administrársela. Y hoy se podrán dar cuenta que ya ha habido una respuesta favorable ante… ¿Hay vacunas? Sí, sí hay vacunas. ¿Suficientes? Suficientes. Perfecto. Que hubo un retraso en estos días, nada más lo que sí pedimos es una pausa de unas horas. A partir de las 11 de la mañana ya habrá vacunas. Bien. El señor González, Jesús González, gobernador, te dice, ojalá hagas hincapié en quitar los privilegios a los exfuncionarios. ¿Le estás dando seguridad, le estás dando dinero o algo a exfuncionarios? No, bueno, la seguridad la tiene el gobernador como los que estuvieron a su mando cuerpos de seguridad. Eso la propia ley lo establece. Pero de ahí en man no hay absolutamente ningún tipo de privilegio. Ni a ex, ni a actuales. Bueno, se nos acaba el tiempo, señor gobernador. Yo nada más me gustaría hacerle una pregunta. En este momento a Jorge Aristóteles Sandoval, por cumplir un año al frente del gobierno del Estado de Jalisco, ¿qué es, así honestamente, algo que le quite el sueño, que no lo deje dormir? Bueno, el tema de la inseguridad, por supuesto. El tema de la inseguridad, hoy en lo que estoy concentrado es el tema de salud. Estos dos temas son los que principalmente no me quitan el sueño, pero me mantienen siempre pensando en cómo vamos avanzando en las soluciones. Nunca le he tenido miedo a los problemas y menos a las soluciones que exigen estos problemas. Tomo decisiones después de analizarlas, después de revisarlas, después de consultar a los especialistas, a los técnicos, a la propia ciudadanía. Y la decisión que tomo, vamos con fortaleza a cumplirla, porque sabemos cuál es la ruta, cuál es el camino y a dónde vamos a llevar a Jalisco. Pues yo, gobernador Marcos, muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que nos haga el favor de visitarnos aquí en Zona 3. Al contrario, quiero agradecerles esta oportunidad, Pablo, Marcos, a toda la empresa, muchas gracias. Y si me permiten, solamente quiero recordarle a los ciudadanos nuestras redes para toda la información, para que haya mucha claridad. Uno es arroba Gobierno Jalisco, el otro es arroba Fiscalía Jal, y el otro es arroba Aristóteles SD. Por favor, para estar en contacto y mantenerlos informados permanentemente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, señor gobernador, y muy buenos días.